¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su servidor Checo Quintana En esta ocasión les traigo un video de juego Me voy a poner a jugar FIFA 2017 Voy a jugar aquel juego del Mundial 2014 entre México y Holanda Aquel juego donde Holanda nos robó el Mundial Con ese clásico no era penal, ese famoso no era penal Del pinche pelón, Robben Y pues esta vez lo voy a jugar con mismos jugadores, la misma alineación y todo Y espero ponerle una resia a Holanda Yo creo que muchos lo hicimos en aquel tiempo Y lo voy a hacer de nuevo, pero pues habrá grabado Y a ver qué les parece, espero les guste ¡Vamos! Ochoa Con Aguilar, el Maza, Moreno, Layun, Herrera, Salazar, el 7 Guardado el 6, el hermoso Le van a ir el 24 ¿Por qué el 24? Bueno, era el 10, pero Este pinche pelón Ese güey, el Blark, el Blink Blank, 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 Blank Y yo, ese güey, otro güey El Duke Kite El Snyder que se metió un pinche golazo El Van Persie que le metió un golazo a España Como de Superman Eh, no, no salió No, 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 no No lo abraces, Maza Que pego contuvo ¿Por qué abraces el pinche Robben? Está loco ese güey, ese tampoco Ese güey se mandó un golazo Dale pues Dale su chingo Ahí está el güey Y todavía no lo ponen en la pantalla Venga pues Vamos a darle El hermoso El hermoso Cállate, ¿qué entonces? Ah no, es el otro güey El hermoso Fue con Giovanni Firmala, firmala, firmala Casi me avienta un gol como En el Mundial con Giovanni Lesiona ese cabrón Es el Robben Filtro Giovanni Mira Giovanni Firmala, firmala, firmala Gol Muy buena, muy buena Casi, casi Como en el Mundial Casi, no estaba solo Pero Más o menos por ahí entró Ay, mirámoslo Firmala, firmala Firmala Barre, barre, barre Barre, barre, barre Pero así No, no, no No, no Dele, güey Ya no son tanto Ay, el güernaldu El güernaldu Güernaldu De la derecha No, pues se sube No, no, no Bájenlo Ahí va a ser penal Ahí va a ser penal Nada, nada, nada Es que ya se tiró a este cabrón No, ¿qué es que les está pasando? Tiempo Medio tiempo, señores 1-0 Apenas Ojalá ahí no me No me hagan Un golazo El Snyder no me hagan golazo Y el Robben fabrique un penal Ojalá Vamos, pues Al segundo tiempo Bien, vamos Vamos, vamos Oribe Oribe 3-3 3-3 Filtra, guío Guío Eh, falta, señor Firmalo Firmalo Hace el pase conmigo Hermoso Oribe Tú, Oribe Tú nos das la gloria Oribe Oribe Nos entierran juntos El carnaval es mexicano Tú, Oribe Te amo Te amo Te amo Doctor Miguel Doctor Miguel Doctor Miguel Doctor Miguel Se entra solo Se va a mandar un golazo Con el golazo ¿Qué? ¿De qué te vas a disfrazar Doctor Miguel? Hay un filtro con Giovanni Medio complicado el pase Pero lo recibe Giovanni Giovanni No pula No pula Es falta Es falta, señor Claro que sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué? 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 ¡Santa mía! ¿Qué? 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 Me pegó él, señor ¿Qué es eso? Y entra Juntelar por Van Persie Eso significa que Robin se va a tirar para hacer un penal Y lo tira Juntelar Guardado, guardado se va a mandar No, no señor Travesaño Parece que lo quieren ganar señores Problemas de Juntelar Cachora, aquí en cachora Recupera, recupera Eso, pero aquí no Trae piernas, trae piernas Salsita, salsita Salsita Bien, bien, bien Último cambio Que fue Oribe por el Chicharito Uy, Oribe Tú, Oribe Tú Muy bien Puedes filtrar, puedes filtrar Ya lo hizo Hizo con Chicharro Chicharro, Chicharro, Chicharro Chicharro Y Chicharito Que les está pasando, madre mía Que les está pasando Pueden ver, pueden ver No Vale Se alcanza para uno Se alcanza para uno El Chicharro El Chicharro Solo, solo, halo, halo Chicharro, Chicharro, Chicharro Gol Gol Chicharito Bien Chicharro Bien Chicharro Bien, bien, bien Solo, ahora si no lo ha fallado Ahora si lo ha metido 3-0 Muy bien Nuevo penado Nuevo golazo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Le ganamos a Holanda 3-0 Qué satisfacción la verdad Qué bonito se siente haberle ganado Aunque pues Que va a haber sido Mira, mira, mira Mira Roden, mira Roden Abastido Se te pasa Pincho periódico Pero bueno Este, espero que les haya gustado Manita arriba Compártanme O pónganme si quieren que suba más videos de estos O de otra cosa Y suscríbanse por favor Nos vemos en el siguiente video Y muchas gracias por ver Bye